Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual Por el tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Por el tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Ya la ha ganado a la mami, también a la Manuelita Tiene fama de ligera las pruebas, ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado En el carril de Hermosillo ha quedado comprobado El día nueve de junio, mucha gente se dio cita Por ver correr a la yegua, a esa mentada papita En duelo contra el burusquis, al cual blanqueó la yeguita Se habló mucho de un caballo con fama De correlón, de la cuadra, la florida El fiscal se presentó Y en trescientas treinta yardas con la yegua Se amarró El día 23 de junio, que bien recuerdo ese día Cuando se abrieron las puertas y la gente No lo creía, volvió a ganar la papita Final de fotografía Su dueño Gerardo Góz, en la potranca confiado Y Jaime Peligro López, otro gallito jugado En el lomo de la yegua, siempre al triunfo la ha llevado Vuelo a ganar la papita